¡Suscríbete! 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 ¿A qué? Nada, que en lugar de usar el clay la tío el move ¡Ah! El arco del cráneo coincide con el arco de la ceja. El tomás alto de las cejas es donde está también el pliegue temporal. Ahora, que vaya bien, Pablo. Ahora, tío, a tope, que aproveche. ¿Qué pasa, tío? Venga, y postar Wips, mamones. Y si no, ¿cómo va a presumir Sergio delante de su madre? Claro, claro. Mira, mamá, mis niños han hecho esto. ¿Qué pasa, tío? El platisma, el piramidalis, se tiene que ver muy poco. Acaba de dejar el whip. A ver, a ver. Vamos a ver el whip. A ver, a ver. Venga, vamos a juzgarlo ahí, muy fuerte. Te quito un momento la pantalla porque si no se va a compartir aquí el disco. A ver. Ah, muy buena pinta. Sí. Sí, sí, sí. Ha cambiado, eh. Ha cambiado bastante, tío. Muy bien. El torso tiene muy buena solidez. Sí. Me mola, me mola. Me mola, me mola. No, nada, nada. Me mola, me Seeing. No. ¿No te morda? Me mola. ¡Vaya y me suda! Gracias. 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 ¿Qué? Es que son las 9 y cuarto, macho. Las 9 y cuarto, es que he dormido, o sea, cuatro horas. Es que... Es que... Te llevo. No pasó quiste, eh. Sí. No. Es que... Pero es eso. O sea, ayer digo, va, voy a dormir un montón. Me van a meter... Sí, hombre. Y te viene a la cabeza y te dice ¡Ja! Y lo jodido es que da igual lo que estés Que no te vas a dormir O sea ¡Ja! Parece que hay un espacio entre la boca Es un poco largo Igual te puedo poner un poco más en grande A ver Tú ahora mismo tienes la cara en el culo de este hombre Pero A ver Un segundito Quiero ver si Si te recorto un poco por la izquierda Así para poner el esculpido en grande A ver A ver Si recorto un poco Y me voy a Z-Brush Ahora te puedo Que se te vea un poco más en grande Así Así Y ya está. Se ven rotísimos los dedos desde aquí, ¿eh? Madre mía. Joder. Tranquilo, chavales, que esto no se ve, ¿eh? O sea, esto no... Esto está escondido. Lo que no se ve no existe. Por producción se quita. Eso es. No exculpes, luego no existes. De toda vida es así. No me voy a poner la nariz. Es el ángulo recto con el filtro. Es el ángulo recto. 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 Ahora parece que está apretando un poco más. Es el ángulo recto. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Odio cuando hace Z. Sabes que tiras el cincelar y te da una vuelta a la campana del modelo. Y ya está. 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 ¿Qué es? Joder, chaval. Parece, ¿sabes? Es como si un borracho estuviese vomitando a las... No sé. A las 6 de la mañana, ¿sabes? Pues... Pues eso. Míratelo, míratelo. Es muy gracioso. Si alguien que está por ahí en el chat lo tiene que lo ponga. Es increíble. A ver por el chat. ¿Habéis visto eso que os digo? Lo del Metal Garurumon portugués. ¿Qué es? Tenéis que haberlo visto, tío. O sea, no jodas. Tío. O sea, no jodas. Tío. Tío. Eso no es lo que tú tienes. ¡Gracias! 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 Otra vez estoy metiendo mucho detalle aquí... ...alguna cosa es necesaria pero... ...ya... ¿Qué le vamos a hacer? ¡Así somos! El cuerpo quiere o el cuerpo quiera, ¿no? Eso es. El cuerpo quiere o el cuerpo. ¿Qué te refiero? Una pregunta así. Dime. Ya llevas unos días usando el calentador. Cuando se calienta, es decir, cuando se pone en marcha, ¿las luces de tu casa suben y bajan? No. No, no. Creo que no. La frecuencia es buena. No, no, creo que... Creo que no. Está ahí puesta y no, no, no. Hay veces que si tienes un aparato que tiene la frecuencia mal, entonces las luces suben y bajan. Si tienes la frecuencia... No, de 50 a 60 Hz. El transformador. Ajá. Si lo tienes a la frecuencia adecuada, pues no... No, 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 no he notado nada extraño. Hermano. No, 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 no he notado nada extrao. No, 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 no. No, no, no... No, no. y 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 miércoles, o sea, el miércoles a mañana mañana tendré que hacer, bueno, mañana tendré cardio y haré pectoral y ya está, o sea, cambiaré uno por otro y ya está ay, Dios el siglo de sufre, ¿lo habías hecho antes? este, no, este comencé yo en clase como una anatomía para para esto, para enseñar un poquito las proporciones y tal y luego cogí en un directo hace, vaya tiempo, cogí en un directo y lo hice un poquito así con simetría, cogí el personaje de Daniel Bell y y eso y lo hice así un poco, esculpí por encima y ya que tenía por ahí la base hoy he dicho, bueno, tenía ya ganas de voy a hacer así como voy a posarlo así como está en la figura y eso, y bueno, ahí estoy simplemente más o menos posando como está en la figura de Daniel Bell y bueno, pues eso, sin más tampoco terminando un poco el medio sketch este para no dejar cosas ahí a medias, yo que sé voy a terminar cositas y pues bueno, he empezado por esta tenemos un montón, tenemos el Darth Vader tenemos el Batman de Arkham Morinx, tenemos el Spiderman de Mike Morales tenemos el Ratchet & Clank tenemos bueno, tenemos Hellboy sí, sí, sí tengo de todo, o sea, tengo de todo entonces bueno, poco a poco iremos iremos terminando muchas gracias tío muchísimas gracias 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 � Estoy haciendo un proyecto Para esculpir los dioses griegos De la versión de la historia No sé si lo conoces Voy a empezar a hacer Ah, no, no, no lo conozco, ¿no? Pero, qué guay, tío Me molan los dioses griegos Claro que sí, tío Hay que hacer cosas que te motiven Que te gusten Para retomar un poco La afición por esto Al final muchas veces Se pierde la afición Pues igual por no hacer cosas Que te gustan O igual te frustras O, bueno, por varios motivos Entonces Tienes que volver un poco a A cogerlo Ahora, y ahora Twitch Ya no se puede quejar He grabado lo que no existe Ya has puesto el cubo Más por coña Añadir Añadir Como quieren que lo tapemos todo Ya Pues Muy bien Si queréis jugar De esa manera Jueremos de esa manera Ahora Todo tapado Listo Tapado No sé No sé si puede ver El cubo de Sí, sí Estoy viendo Estoy viendo Justo tengo otro proyecto Bastante avanzado Por un motivo Que es Como una nave Que se parece a un carro De policía De película El quinto elemento Y el rollo de Heart of Faith De alguna manera Ya, sí Sí, totalmente O sea Al final Para mí Lo más duro Cualquier profesión Creo yo Vamos Es Saber Llevar La frustración Y los bajones O sea En cualquier profesión Vas a escuchar Tengo bajones Pero al final La gente que tiene éxito Se sabe anteponer A esos bajones ¿No? Cada uno tiene su ritmo Evidentemente y tal Pero Tienes que contar Con que Cualquier cosa que te guste Pero cualquiera Vas a tener bajones Por lo que sea Por estado anímico Porque igual Te has frustrado Lo que sea Entonces Si cuentas con ello Si sabes Que va a haber eso Para mí es más fácil De asimilar Que esto ¿No? Que Que esos bajones Están ahí ¿No? En cambio Si vas como En plan Esto es un rollo idílico Esto es la leche Esto es todo felicidad Esto Entonces es cuando Luego te pegas La leche Y dices ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no me apetece esculpir? ¿Por qué? Lo que sea ¿No? Entonces Tuve Consciente De que todo el mundo Todo Absolutamente Todo el mundo Mandaría a tomar por saco Lo que está haciendo En algún momento ¿Vale? Y eso Lo que hay que hacer Es como A ver Que se entienda Obligarse Entre comillas ¿Vale? O sea Según como estés Pero normalmente Obligarse un poco ¿Vale? Si no Muchas veces También Te vuelves un poco Perezoso O sea Y lo estoy hablando También por mi caso ¿No? O sea Yo me tengo que obligar Muchas veces Igual me despierto Y digo Joder Yo que sé No me apetece Hacer no sé qué Pero Pero me tengo que poner ¿No? O sea Tengo que hacerlo ¿No? Entonces Obligarme sí o sí Y luego empiezo Y digo Ah que guapo ¿Sabes? Ha quedado guapo Que guay ¿No? Pero eso A veces el primer empujón ¿Sabes? Hay que Hay que Hay que obligarse ¿No? Esos primeros pasos Son Sí, sí Horros Porque marca la diferencia Entre alguien que Hace cosas O no hace cosas Exactamente Sí, sí, sí O sea Es Vamos El otro día estuve Leyendo sobre La disciplina O sea La disciplina no es Que tú vayas regularmente Porque te guste La disciplina es que tú Haces las cosas Porque tienes que hacerlas ¿Sabes? O sea Cuando lo haces por gusto Es como Ay Hoy no me apetece Vale Entonces no hago hoy Pero cuando es disciplina Es Hoy no me apetece Me la suda ¿Sabes? O sea Es un poco Esa La diferencia Evidentemente Cuidado Hablo un poco De los días generales Por supuesto Luego hay días Que hay que saber Conocerse a uno mismo Parar Y decir Hostia Hoy tengo que parar En serio Tal Pero bueno Eso ya son Un poco Reflexiones de cada uno Un poco más profundas ¿No? Para poder vivir y descubrir Tienes que fichar Por un estudio Con licencias ¿O cómo funciona? No A ver A ver Eso sería lo ideal ¿No? Pero hoy en día Hay mucho 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 Estudio custom Muchísimo Pero muchísimo Entonces bueno Tienes oportunidades Hombre Lo ideal Evidentemente Es fichar por un estudio Con licencia Evidentemente Pero Pero no Pero están los patreons Además que te permiten vivir Sí Lo que quieras Sí Los patreons Están los Eh El Eso Los Es que dentro de los custom Entra todo Yo creo O sea en el custom Entra Prácticamente Incluso Vender tú mismo Figuras Hacer para otras personas Que no tengan licencia Vender STLs Con licencia Sin licencia Yo estoy viendo gente Muy muy pro O sea Custom quiere decir Que básicamente Vendes la figura Pero no tienes la licencia Evidentemente Estoy hablando Estoy hablando De De Pocas unidades O sea me refiero No No es como SciShow Que echan 3000 unidades Pues bueno Igual podrás vender X unidades O sea Pocas unidades Vale Pero bueno Es una forma De sacarte el dinero Haciendo lo que te gusta Y bueno También está ahí De hecho por ejemplo Esta figura Que es de SciShow De Daniel Bell Es como empezó Daniel Bell empezó Haciendo figuras custom Vale Entonces Pues eso Es una forma de empezar Y luego pues oye Si les gusta tu trabajo A los de arriba Pues te fichan Y para adelante Entonces pues bueno Es otra forma Pero bueno Hoy en día Tanto las Empresas custom Como las licenciadas Están creciendo O sea Cada vez hay más Y más Y más Entonces Eso es bueno Para nosotros O sea Yo tengo ahí Una idea De hacer una figura Chula En un personaje De My Hero Academia Vender este En Q No sé si Hombre Por poder Puedes O sea Realmente A ver Legalmente No puedes Vale Legalmente Pero Yo Incluso gente Que está totalmente Expuesta a las redes sociales O sea Que tienen muchísimos Seguidores Lo hacen O sea Me refiero Porque no El propio Grassetti Lo hace Bueno Si si Es de dominio público Si bueno Lo que pasa Es que ahí Es Yoshimitsu El nombre Pero El diseño Es completamente suyo Entonces Ahí Entraría un poco El personaje El sí Está creado Pero El diseño Por completo Es suyo Entonces Ahí Yo creo Que habría Eso es un custom No Pero Un custom Tú puedes hacer Por ejemplo Este Silversurfer Imagínate Lo vendo así Esto Podría ser un custom Pero claramente Claramente Es Silversurfer O sea Me refiero No hay diferencias Bueno a ver Sí Igual musculares Y tal Pero Este es Silversurfer Me refiero Con su tabla Con su historia Pero en cambio Yoshimitsu Es el diseño Completo Es Yoshimitsu De Grassetti Es completamente nuevo Entonces A ver Sigue siendo custom Porque está usando El nombre de Yoshimitsu Pero Pero el diseño Es por completo suyo Entonces Le podíamos llamar Eh Joder Iba a decir una Hostia Iba a decir una burra Joder No me había dado cuenta Y justo cuando lo iba a decir Sonaba fatal Madre mía Bueno Que le podías llevar De otra forma Y que Podía Contar con otro personaje ¿No? Pero Pero al final es eso Que uses A un Batman Por ejemplo Y ese Batman Claramente tiene licencia ¿No? O sea Y bueno Si le cambias el diseño Pues el diseño es tuyo Pero sigue siendo Batman ¿No? Entonces Es una representación suya Sí, eso es Eso es El diseño es tuyo Pero la representación Es del personaje Original Entonces Bueno Ahí entraría No sé Un rollo ahí De Leyes Y demás De cada país Y bueno Yo creo que Básicamente Viendo como está la gente Se lo pasa por el forro Casi toda la gente O sea Realmente A ver Yo supongo que será A ver Si tú vendes 5 copias No te va a venir aquí Marvel Lo decía A meterte a la cárcel ¿Sabes? O sea Hombre Si vendes 5 millones Pues igual Te vienen y te dicen Oye chaval ¿Sabes? O sea Pues Que te pego ¿Sabes? Me van a caer los Yakuza Ay No lo creo ¿No? Bueno Se me ha acabado La batería De la tableta Joder Pues nada Yo creo que Con batería Siempre lo uso Con el cable Ya Joder Es que Es que cada vez Por tres Se me ha acabado A mi también La batería Uff Ay Pues esta semana Me gustaría Me gustaría Eh Jugar Al Toy Story 2 Me gustaría Hacer Otro directillo Yo también Esculpiendo Y si Tengo Tableta con batería Si Tengo con batería Si Lo que pasa Que la batería Tarda un huevo En cargar Y se gasta Con una facilidad Que vamos Aunque Lleva tiempo ya Lleva 7 años Esto Entonces Con la caña Que le he dado Pues seguramente Igual Se ha jodido O sea Bueno Se está desgastando La batería Poco a poco La figura Sería Estilo Chibi No es una Compleja Bueno Si Bueno Al final Lo mismo O sea El Chibi Sería Como otro Otro Estilo Del personaje Pero el personaje Sería El conocido O sea El que tiene licencia O sea Sería un poco El mismo caso Parecido No No la dejo conectada No O sea Me gusta más Estar sin Sin cables Pero bueno Al final Cada vez por tres Tengo que estar Quitando el cable Y poniendo Así que Tampoco No hay mucha diferencia Muy bien Muy bien Pues ¿Cuál es Ah Esta es la Intuos Pro S No La pantalla Con O sea La tableta con pantalla Es esta que tengo Aquí justo delante Pero la utilizo Únicamente para dibujar O sea Para esculpir Utilizo esta de aquí Tengo aquí una delante Que es de 24 pulgadas ¿Vale? Una bullón Y Y está Está súper bien Para dibujar y tal Pero para esculpir Utilizo Esta de aquí Muy bien Pues Pues oye Encantado de haber estado Estas tres solitas Por aquí A ver si Pues igual Nos cogemos Otro directillo O sea Le haré un poquito Más la base Así Le cortaré Le haré la otra mano También un poquito Y Yo creo que Lo voy a cortar Y lo voy a meter En mi En mi En mi impresora A ver que sale por aquí A ver si Aquí igual Las piernas habrá que cortar O Están juntas aquí Hasta la rodilla Igual Desde la rodilla Cortar No sé Ya veremos Ahí Muy bien A ver que ponéis por aquí Yo sigo con mi Feeling to small Nos estamos viendo Nada pues nada Oye Muchas gracias por pasaros a todos por aquí Por estar por aquí Espero que os haya gustado En unos días Estará resubido esto Lo subiré en un par de partes Supongo Y Nada Recordad La reserva de curso Ya está disponible ¿Vale? Aswellstudios.com Cursos Cursos online Empieza en octubre Con plazas limitadas ¿Vale? Así que Cualquiera que quiera Un poco de información Desde la web Me podéis contactar Me llegará un mensaje Y Y eso Podéis preguntarme Lo que sea O lo que queréis La información básica Está ahí en la web Pero bueno Si queréis preguntar más cosillas Pues Podéis preguntar Sin compromiso Pues nada Oye Muchas gracias también a Henry Por aquí Por estar Por aquí Con su Con su Esculpido Y nada Oye Pues nos vemos hasta A la siguiente Eso es Hasta la próxima Pues nada Muchas gracias a todos Un saludito Adiós